Liga de Naciones de CONCACAF, recuerden que nosotros no estamos en esta fase del torneo, nos estamos esperando el rival, por eso que es muy importante lo que pasó el día de anoche, porque de a poco se acomodan el que puede ser el segundo, el rival de Panamá. Para que lo tengan claro, sería el líder del grupo con menos puntos. Van a salir dos líderes del grupo, va a salir el líder del grupo A y el líder del grupo B. Te lo digo fácil, si el líder del grupo A es el mejor equipo, nosotros nos toca con el líder del grupo B. Si pasa lo contrario, nos tocaría con el líder del grupo A. Entonces, es importante cómo se van a dar los resultados. Ayer es importante porque jugó el grupo B. Así es. El grupo B y se lo diga la persona. Y hay un equipo que está llamando la atención y se está metiendo de poco a poco, que donde juegan en su país, nadie puede ganar. Ahí está. Jamaica, Honduras, Nicaragua, Cuba, Trinidad y Tobago y Guyana, francesa, así quedó. Jugó Jamaica en Nicaragua. Nicaragua tenía una oportunidad increíble, increíble de asegurar prácticamente el pase, inclusive con un empate, podía meterse. Y Nicaragua no pudo con Jamaica. Jamaica ganó dos goles por cero. Una Nicaragua que realmente no mostró muchos atributos. Le faltó bastante. O sea, era un partido que tenían que mostrar un poco más, sabiendo lo importante que era. Jamaica prácticamente controló el partido. No es que fue una espectacular Jamaica. Pero hizo lo suficiente para en dos jugadas meter dos goles y prácticamente asegurar el primer lugar. Pero hay que decir a las personas. Yo se lo decía al público que estábamos ayer cuando está en YouTube. El nicaragüense no se tiene que sentir mal, tiene que seguir trabajando. Jamaica no es un pepilole, es un gran equipo. Si usted se quiere comparar con Panamá porque nos ven agrandados, Jamaica no ganó a nosotros. Jamaica no ganó a nosotros y lo sufrimos mucho. O sea, no es cualquier equipo, pero que usted, Pachanga, perder en casa, lo importante que puede ser eso. Sí, eso marca un precedente porque tú de casa lo más es ganar o empatar, no perder. Y de la manera que perdió Nicaragua eso también le complica a la hora de ir a visitar, a buscar puntos, porque ya va con esa presión. Pero a veces dice la gente que jugar de casa tiene una doble presión por lo que te pone el público. Y eso de poder representar a tu equipo en casa y sacar victoria a veces eso te puede jugar facturas. Y creo que a Nicaragua fue lo que le pasó el día de ayer cuando Jamaica le pudo sacar ese partido. Y partido importante para Jamaica porque Jamaica últimamente hace buenos partidos, pero le cuesta sacar los resultados y ese resultado para ellos vale bastante. Mucho. Gran ambiente en Nicaragua, estadio completo, sobre todo. Allá siempre va de lleno total. La gente se metió. Vive el fútbol. Apoya su selección. Había reventa de boletos porque se veía extremadamente lleno ese estadio nacional de Nicaragua, pero no fue suficiente. En otro partido, Giri, Honduras, que también está en este grupo y que también está pidiendo para ser rival de Panamá, jugaba contra Guyana francesa. Y quedó tres goles por dos. Estos resultados buenos para Honduras ganaron de visitantes. Sin embargo, que un equipo, yo lo digo sin problema. Un equipo que no le fue fácil. Normalmente no lo vemos con este tipo de resultados. Pero hacerle dos goles a la selección de Honduras es bastante positivo para este equipo, ¿no? Claro. Así que dos goles al final lo ganaron tres puntos en la buena. Y mira cómo queda el grupo. Jamaica, siete puntos. Honduras, seis puntos. Nicaragua, cuatro puntos. Aquí se van a jugar los clasificados. Está bastante parejo. Pero viene el detalle. Último partido. Jamaica y Honduras juegan. Partidazo. En Kingston. Mientras que Nicaragua, en casa, juega con Guyana francesa. Así que está todo servido también para Nicaragua, aunque no lo parezca. Y ustedes dirán, ¿por qué? Sí, porque así fueron en el sistema suizo. ¿Nicaragua viaja allá o lo recibe? No, no. Nicaragua recibe en casa. Recibe en casa. Bueno, debería sacar los puntos, aunque Guyana francesa demostró ayer que no es un equipo fácil. Y dos goles a Honduras. No es un equipo fácil. Los goles realmente fueron goles. Yo le dije. Son buenos goles. No, no, no. Fútbol pica piedra. Realmente, imagínate, un gol fue el portero sacando de su arco, pica en el área, la agarra al delantero y la acaba por... Pero, ¿por qué te digo que son buenos goles? No solamente se le puede llamar buenos goles a los que vienen trabajados. ¿Qué pasa? Porque el delantero tiene que estar chispa, el delantero tiene que estar vivo a la espera de alguna de estas jugadas. ¿Por qué? Porque necesitan los goles. Entonces, al delantero de Guyana, ver esta mala pérdida de balón por el arquero y reaccionar y anotar el gol son importantes. Son goles importantes porque son goles que no están laburados. La defensa de Honduras se durmían en esa jugada. No, y fueron dos dormidas. Es como pasa en el béisbol, cuando te roban las bases sin que el otro equipo se entere. Bueno, exacto, es la reacción del delantero, es muy importante. Atención, la pregunta que yo le voy a hacer al público en este primer bloque es, ¿qué rival usted quiere para Panamá? ¿Qué rival quiere Panamá? Ya usted sabe. La gente... Estamos en viernes, traigan a quien quieran. Ajá, yo conozco a mi público. Ya están agrandados porque usted, señor Forsay, usted se mantiene en agrandar. Lo que voy a decir es que vengan como quieran, que me traigan a Argentina si quieren. Yo la verdad no quiero a Jamaica. ¿Usted le tiene miedo a Jamaica? No le tengo miedo a nadie, pero si yo puedo escoger, yo creo que... Creo que si la última vez que hemos jugado con Jamaica... ¡No ganaron! Pero eso fue... Olvíde eso, eso fue hace rato, pero anterior a eso, Panamá siempre le hace buenos partidos a Jamaica. El otro grupo, el grupo A, para que se saquen cuenta, recuerden, jugamos con el segundo mejor de esta dos llaves. En el grupo A está, que juegan hoy, Costa Rica. Guatemala, Surinam, Guadalupe, Guyana y Martinica. Costa Rica, cuatro puntos, Jamaica siete. Guatemala, cuatro puntos, Surinam, tres puntos, Guadalupe, tres puntos, Guyana y Martinica. Hoy juega Costa Rica. Costa Rica. Hoy juega Costa Rica. Dejame un segundo, ¿con quién es que juega Costa Rica? Déjame buscar este detalle. Este grupo... No, Costa Rica juega hoy a las cinco de la tarde, visita Surinam. Costa Rica visita Surinam. Y Guyana, allá donde... Guatemala. El posible rival. Así que entre Costa Rica, Guatemala, usted inclusive, Costa Rica, Guatemala, usted puede seguir escogiendo quién puede ser rival. Incluso hasta Surinam se puede meter. Estos equipos así te complican, te complican los puntos. Yo siento que nos puede tocar ahí, por lo menos Guatemala o Costa Rica. Yo no le voy a mentir, aquí nosotros nos va a tocar Costa Rica. Yo sé, yo también, yo lo quiero. A mí me gusta porque es un partido bastante... Que tiene muchas cosas, exacto, sí. Tiene muchas cosas. Yo no he dicho eso, yo respeto a Centroamérica, pero por lo que yo veo, yo creo que nos va a tocar Costa Rica porque está más cerrado el grupo. Nota de voz, quiero que ustedes escojan quién va a ser el rival para Panamá. Estos partidos van a ser en noviembre, atención, van a ser en noviembre. Así que ustedes van a saber qué es lo que va a pasar. Señora, en el valletero, el delantero del amor, si ustedes tienen nota de voz, ven preparándolo. Yo quiero escuchar en base cómo va quedando la situación. Así es. ¿Quién es el rival que quiere Panamá? Yo espero que Forsyth no quiera a Surinam, a Guyana, a estos equipos, porque a veces Forsyth le da miedo, le da miedo enfrentar a grandes equipos. Vive en pánico con la gente. Y yo lo que quiero saber cuál es el miedo, señores. Sin miedo, ahí está la voz del más allá. Estamos hablando del equipo uno de Centroamérica. Ahí está. Si tienen miedo que se vayan para la vez con Doniga, que andan paseando allá abajo con Isla. Sí, miedo tienen que tener ellos viendo que Panamá está en espera y Panamá puede venir a complicarle todo. Ese es el problema. Tú crees, tú crees. Mira, imagínense. ¿Por qué? Yo no es que tenga miedo, sino hay que estar precavido. Pero tú quieras Surinam. Mira, Costa Rica, Costa Rica puede ser. Imagínate, nosotros Costa Rica siempre que lo vemos. Lo vemos con un palo y un perro amarrado. Ajá. Y coge lo tuyo. Pasamos. Coge lo tuyo, Costa Rica. Y vemos Costa Rica. Coge lo tuyo. Ahora, Costa Rica, vamos con ella. A muchos no les va a gustar esa referencia. Claro, le hemos dado palo a Costa Rica. Ahora, Costa Rica está suelto. Yo viví una gran victoria. Está suelto. Y Costa Rica viene como la India. Mi mayor venganza. O sea, que no es que tenga miedo, sino que hay que tener cuidado con los rivales. Dale la palabra. Giri, ¿qué usted opina de los rivales? No, de verdad que Panamá, creo que el rival que se le ponga por delante a la selección de Panamá, creo que nuestra selección tiene con qué poder dar un buen partido y sacar los puntos que necesitamos. Creo que todos los equipos que están en el grupo A y en el grupo B son equipos bastante importantes. Vemos a la selección de Guyana que está anotando goles. No nos podemos descuidar. Nuestra selección tiene equipo para poder dar la pelea y sacar los puntos importantes. Y siento que ningún equipo hay que desmeritarlo porque todos pueden dar sorpresas, todos pueden sacar sus resultados y todos van a jugar. La pelota es una y creo que Panamá tiene que hacer el trabajo y enfocarse como equipo y no esperar qué rival, el que venga, Panamá tiene con qué dar la talla forzada. Sin miedo, sin miedo al éxito. Pero ellos no van a venir con regalitos. Ellos van a venir con ganas de arrancarnos la cabeza. Pero ¿tú crees que ellos no están sentados en la misma mesa diciendo que no nos toque Panamá? No. Ellos también estarán pensando así. No, tú te puedes imaginar, tú te puedes imaginar. ¿Tú sientes que los equipos piensan eso? Tú te puedes imaginar. Y si Forsyth está aquí también haciendo debate. Yo si fuera hondureño, yo si fuera hondureño. No quiero a Panamá. Yo que me parezco a Tyson Núñez, yo pediría a Panamá. Porque si yo le gano a Panamá, yo me acabo un lustro de bullying. Me lo acabo si yo le gano a Panamá. El problema es que si Panamá te vuelvo a ganar. Ese es el riesgo. Porque de todas maneras, yo creo que todo Centroamérica no hay problema. Si yo miraba a Costa Rica, yo no veo ningún problema. Todos sabemos que el que hay que tumbar es al centroamericano. Yo antes de estar en esta mesa con estos banquetes. Aquí rico, tiempo, los huevos del hambre. Yo viendo a los pobres acá. Antes de yo estar en esta mesa, sin sajo, antes de yo ser sin sajo. Yo veía, yo dije, está Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué tú decías? Voy por Costa Rica. Voy por Costa Rica. Y le dimos y le dimos y le dimos. Yo espero que todo Centroamérica tenga la misma visión y el hambre. Y yo considero que no hay que ser como Costa Rica, que se quedaron en el Mundial de Brasil. El Mundial de Brasil. El Mundial de Brasil. Y se le olvidó que el tiempo avanzó. Que los jugadores no son eternos. Así es. Nadie es eterno en el mundo. Decía titar. Titito. Así mismo. Así es. Dispara, señor en el balletero. Buenos días, buenos días. Buenos días, me que es 3F de... Buenos días. Es Southern Command Network. Es... Canal 8. Have a nice weekend. Yeah, have a nice weekend. Saludos. ¿Tú veías a Canal 8, Giri? Ese era el canal de los gringos aquí en Panamá. Tú, tú, en Colón había Canal 8, Giri. Sí. Sí, no sé. Y yo lo llegué a ver. Yo vivía ahí en la Lucería. Yo se llegaba a la señal ahí en la Lucería, en Bestaña. Saludos, papá. Canal 8. Canal 8. Así que, ¿qué pasó, Miguel Latif? Usted sí... Bueno, Pedregal no llegaba a Canal 8. Ya Pedregal era el interior, ¿no? No, yo estaba aquí buscando en internet. Ajá. Significó de la palabra miedo. Ajá. Y ponchame ahí, por favor. No sé, me salió esta foto. ¿Quién es? No sé. No sé. Busqué significó de la palabra miedo y me ha salido esa foto. Porque no reconozco. No, no se asume. Mira, mira. No sé si reconocen a ese señor. No sé. Aquí le hicieron hasta un pastel una vez. Ay, ya vi. No sé. No sé. No sé. No entiendo cuál es el temor. Cuál es el miedo. Hay que respetar. Tú tienes a Luca. No sé. O sea, respetar. Ok. Una cosa es respetar. Y otra cosa es que tú me estés viniendo aquí con la pierna temblándote. Hermano, ayer usted vio cómo a un equipo como Honduras, una islita, me le hizo un gol de saque de portería. No están en Isla ellos, no. Ellos están en Tierra Firme. Ah, Tierra Firme. Sí, sí, Guyana Francesa. Guyana Francesa. Pero imagínate, imagínate. Vimos a Doniga pidiendo la hora que se salvó de milagro, Doniga. Y tú estás en la vez, Doniga. Tú tenías que estar volando. Estás volando, estás volando. Estás volando, pero son resultados engañosos. Tuviste que remontar. La mayoría de los huevos siempre se le han complicado. Y Nicaragua, Nicaragua, yo estoy bravo contigo, Nicaragua. Estoy molesto. Puse todo mi corazón, mi cariño y empeño en ir a apoyarte. Hice que la gente llenara el estadio de Managua. Ah, tú fuiste el que hizo. Los Mequetrefe somos los que hicimos la unión. Ah, ok, ok. Nicaragua estaba separado, tenía un divorcio. Ahora también, el otro tampoco ayudó tampoco Forsythe porque... Bayron Bonilla. Bayron Bonilla. No, no le fue mal. Bueno, Bayron Bonilla. Yo lo vi nervioso, nervioso, nervioso. Estaba nervioso. Y ayer, dos pepasos te llevaste de Jamaica. Que Jamaica, cuando yo quiero, la agarro y para pam, pim, pim, fuera. No, Jamaica no ganó en Nation League. Y aquí, cuando Jamaica no ganó mucho, aquí salieron que querían sacar a Kripp Jansen de Tegu. Forsythe, Forsythe. Uy, sí. Yo me acuerdo. De esa vez, de esa vez. Cuando Jamaica no ganó, aquí decía Kripp Jansen, váyase para España. Tú no dijiste eso. ¿Cómo yo voy a decir eso, hermano? Tú echa para atrás. Estoy loco. Él lo dijo, ¿verdad? Gracias. Por eso le pregunto, porque yo conozco. Bueno. Miguel, yo conozco lo que hay. ¿Lo dijo o no lo dijo? Ahí está. No lo dije. Pero el amor lo acaba de certificar. Yo, 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 yo siempre voy a decir, escuche, yo, yo, yo siempre voy a decir a nivel de que si le sale otra oferta a Kripp Jansen, ya empezó a la embetida, ya empezó a la embetida. Pero yo nunca por una derrota. Va por la banda, va por el córner, va por el córner, va por la banda. Cuando yo le he pedido aquí en la cabeza de Kripp, tire mi nota de voz, señores. Oye, quírense. Tú quieres un carrilero izquierdo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está el carrilero izquierdo. Yo de frente ahí. Centroamérica, yo sí los entiendo, Centroamérica. Yo sí los entiendo. Buenos días. Buenos días. Los felicito. Miren. ¿Por qué? Ya por ser nominado a esta gala, ya somos campeones. ¿Sí me entiendes? No, y había representantes de una belleza, Yuri. Yo te iba a llamar. Dios mío, se robó el show. Quedé enamorado de nuevo. Ya, ya, ya. No lo felicito, pues ya, yo tranquilo. No es títulos que importa, sino es la gente que lo apoya. Así es. Con su contenido, que es orgánico y sincero. Lo felicito. Ay, qué bonito. El vio de la Viespaña. Ay, qué lindo. El vio de la Viespaña. Un saludo. Un rispe al Instituto Rubiano, Maculoso y Femenino. Oh, sí. Se arrastraron. En Códicaer. Y dieron palos a todos estos países. Y en Backe salimos campeones. Porque somos campeones. Sí, sí. Para que vean que el fútbol y el baquebol está por encima de todo Centroamérica. Él de Panamá. Saludos. Está viendo, por eso. Hay que traer a la vida. Eso hay que traer a la vida. En Códicaer, en Códicaer, Panamá siempre le trae a la vida. Siempre le va bien. Es un buen semillero. Pero, ¿qué pasa con ese semillero que luego se pierde? Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Y como lo dijiste tú, siempre Panamá está dando palos. Pero, ¿qué pasa con ese semillero? Lo que pasa es que muchos ejercen el deporte por los profesores que están en esos colegios, que los incitan a participar y hacen los grupos. Y ya después de ahí, si tú no tienes alguien que te incite a seguir en el deporte, coges otro rumbo, te dedicas a tu profesión, a estudiar. Te incitan a otras cosas. Pero no hay esa secuencia. Tema, tema. Vamos a escuchar nota de voz. Ey, que sopa, ¿qué dicen los meques? Buen día. Bueno, día. Rápido con la opinión. Ey, tanto que se agrandaron los nicas para hacer esa vaina ayer. Ey, para que Jamaica fuera allí y los garnateara en su casa. No está el masterclass del fantasma Figueroa. Y el baile que le iba a dar. Ahora no dice nada. Ahora se queda callado. Dice, no, que Jamaica tiene calidad. Que no sé qué. Yo estaba escuchando la red de prensa. Ahora ya está más humilde. Pero bueno, eso es parte de... Estos cocorrones que le pasan a Nicaragua es parte del aprendizaje, brother. Ellos, como nosotros en su momento, tienen que ir agarrando de poco a poco las etapas. Nos quemando las etapas, como quien dice por ahí. Pero sí es verdad que hay muchos nicas agrandados que confunden la selección con los clubes. Y caso puntual y ejemplo, está Bayron Bonilla. Bayron Bonilla siempre la rompo en la centroamericana. Y ayer no tocó una. No, no. Estaba nervioso. Estaba nervioso. Estaba nervioso. Ey, buena, Edu. Buena, buena esa. Y es verdad. Es un proceso. Es un proceso que hay que seguir. Y yo, como lo dije ayer, tampoco te me venga a deprimir Nicaragua por perder con Jamaica. Jamaica es uno de los mejores equipos del área. Jamaica es uno de los mejores equipos del área. Ahí estás filtrando la verdad. No es ni un pepe lola. No es ni un pepe lola. Sí, es que están hablando como si Jamaica fuera una cuyana francesa. No. Jamaica es un gran equipo. O Surinam. Jamaica es un gran equipo. Y que Jamaica te gane es bien. Oye, Jamaica le ganó el mejor de Centroamérica. ¿Cuál es el mejor de esa? A Panamá. Es casi que aquí querían votar a Cristian. Sabrá Dios quién habrá querido apoyar. ¿Quién habrá dicho? ¿Quién lo? ¿Quién habrá dicho? Ni padre, la nota de vos. Bueno, bueno. Dígame que trece Miguel Arce de Los Ángeles. Saludos Forsyth, Percho, Gili. Saludos. Con panel. Y primero que todo, antes de darle mi comentario, le quiero dar las gracias ahí por recibir a mi papá y a mi mamá que fueron a buscar el suéter, el abrigo de Metro hoy. Así que les agradezco ahí por el gesto. Recibí a mi papá, obvio, pues yo estoy por acá, así que no pude ir, pero ellos fueron ahí, lo recogieron, así que gracias por eso. Nosotros somos fanáticos de Metro, siempre lo hemos sido, mi papá y yo especialmente, que íbamos a ver los partidos. Así que es un buen gesto, así que les agradezco ahí. Mi mamá, mi mamá se llama Marta, mi mamá quedó encantada con Anel. Sí. Casi deja a mi papá regado ahí en el solo, pero bueno. Delantero. Ahí está el delantero. Ese no lo ha fichado Cristian. A todos los niveles, a todas las edades, haciendo el trabajo. Pero sufriendo los dos, papá, sufriendo con las islas del Caribe. Y Pochettino acabó de dar una conferencia de prensa y habló de su relación con Tomás Cristian. Se parece que ya tienen una amistad de hace tiempo, parece que ya se conocen. No sé si fue cuando Cristian sentaba en el Lins y Pochettino en el Tottenham. A lo mejor ahí se encontraron, pero parece que Pochettino tiene mucho respeto a Cristian. Se estudiaron, se estudiaron. Así que a ver cómo nos va el día sábado. Saludos a todos, espero que tengan un excelente fin de semana. Se cuidan mucho. Hasta luego. Dos detalles. Lo que dio la mamá de verdad y se lo dijo a Anel en su cara. Sí, aquí mismo. Señora, señora. Yo soy testigo. Se lo dijo Anel en su cara. Yo soy testigo. Anel en el esposo. Sí, se lo dijo. Aquí, Anel, eres un destructor de patrimonio. Y lo segundo, el señor, parece que Arcia, Miguel no habla. El papá vino con una camiseta de Panamá viejo. Sí. Panamá. Sí, sí, sí. Nunca lo he visto. Por ahí está la foto. Vino con la camiseta de Panamá viejo. Así que él siempre dice que va a Panamá viejo. El papá lo certificó con camiseta de Panamá viejo. Y el delantero, ¿qué respondió? Pura chapa. Tú sabes que tú eres pura chapa. Eres pura chapa. No dice nada. No la vio venir. No la vio venir. La tiró pan. No, nota de voz. Yo no soy flojo. Yo no tengo miedo. Yo respeto. Venga. Que venga cualquiera. Yo no voy a pedir que quiero a Honduras, que quiero a Nicaragua, que quiero a Jamaica. Que vengan cualquiera y como quieran. Que le vamos a dar pa' llevar. Pa' aquí y pa' llevar. Saludos. Eso. Anda con miedo. Con miedo. Buenas noches, ¿qué pasó? Te detilo. Y de último a la gran Giri, la guapísima Giri. Saludos, chicos. Yo ayer vi el partido de Nicaragua y sigo pensando lo que he pensado de ellos con respecto a su selección. Y con todo respeto, si hay algún nicaragüense escuchándonos. Ok. Sí, es una selección y un país que su fútbol ha crecido, está mejorando, pero todavía no están a nivel, digamos, de las selecciones importantes de Centroamérica. Le pueden competir por ahí a Honduras, que anda mal, a El Salvador, que anda mal, pero de ahí competirle a Panamá, Guatemala, Costa Rica, que sea como sea. Costa Rica tiene un proceso mejor que Nicaragua, tiene más nivel, no nos compiten a estos de acá. Y en cuanto a los rivales, que venga quien sea. O sea, yo Jamaica, porque nos ganó en la Final Four pasada, en el tercer cuarto nos ganó. Ya, que vengas. Y a Costa Rica con todo respeto y sin ser un agrandado no lo quiero porque ya te voy aburrido de ganar ella. Así que si puede ser Jamaica, me gustaría. Saludos. Aquí hay que respetar. Ajá. Y me mando una nota de voz de un amigo que dice que qué te pasó, pero, o sea, dile tú mismo que tienes miedo. Yo no tengo miedo. Promueva a la gente, a todos, que se suscriban a Jamaica 3. ¿Quieres enfrentarte a Jamaica, sí o no? No, 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 no. ¿Por qué? Porque Jamaica... ¿Qué significa eso? Que no. Cuando tú no quieres enfrentarte a alguien. Que no. ¿Qué te pasa por la mente? Que no. Esto se trata de ganar. Yri, ya estoy cansada. ¿Y Panamá no le puede ganar a Jamaica? No, hermano. Si usted me habla con todo cariño y respeto. Mira, calidad. Mira lo que estamos viendo. Con todo cariño y respeto. ¿Y quién es ese? El número uno. Ahí está. Mira, mira. Está Jamaica. Está Jamaica. Está Honduras. Está Costa Rica. Y también, muchachos. Mira. Ahí está. Mira, no entra. Ahí está Cuti. Es que es el problema de ustedes. Jamaica, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Yo, si yo puedo escoger rival, el que menos voy a escoger es Jamaica. Me parece que Jamaica es el mejor de los cuatro. Yo no sé cuál es el problema de ustedes. Se está agrandado. No es miedo, sino es una realidad. Ese muchacho, un juega. Jadigun. Hoy lo subimos en las redes sociales, la declaración. Yo estoy muy triste. Yo estoy muy triste. El Gran Sunshine. A mí no me han mandado ninguna cobertura para recibir a este nuevo. Jadigun está en Estados Unidos. Pero por eso, yo puedo solicitar mi visa. Te mandamos en courier. Yo puedo solicitar mi visa. O decirme, ves por México. Vamos a mandar en courier. Jadigun. Lo mandan por courier. A ti te agarra. Jadigun te agarra trom y te rebota. Y el trom y el presidente la rebota. La rebota. Jadigun llegó de directo a Estados Unidos, igual que con Carraquilla, igual que Aníbal Godoy. Ellos llegaron allá. Arby, Arby. Arby también llegaron directo allá. Allí están haciendo la oración para ganar a Estados Unidos. Pero yo no tengo miedo. Yo confío en estos muchachos. Yo creo que ahí está el Keisha. Ahí está. Elío es el invisible. Pero nada, no pasa nada. ¿Quién más querido? Ahí está. Richie estaría llegando hoy. Hoy, exacto. A unirse. A unirse al grupo. Richie Phillips. Yo estoy esperando el partido, tranquilo. Yo no tengo ningún tipo de preocupación con Estados Unidos. ¿Dónde vas a ver el partido el día de mañana, Miguelito? ¿Dónde me digan que tengo que ir a transmitir? No, es que trefe el deporte, ¿no? Tengo que transmitir. ¿Dónde me digan que tengo que transmitir? Mande la nota de vos, señores. Mande la nota de vos. Dígame si Forsythiano no tiene miedo. Tiene miedo. Póngale la de Benjamin, por favor. No tengo miedo. Póngame la nota de vos, por favor. Guar, guar, guar. Buenos días, buenos días. Buenos días, excelente mañana. Saludos para Giri, Ferchini y Forsyth. Gracias. Lo mejor del galardón de la noche es haber estado nominado. Ahora mismo son el campeón del pueblo. Forsyth, yo estoy triste. Triste porque llegó el pirata Morgan con la perla negra y le metieron dos bombazos a mis hijos. Eso no es posible, tenían que ganar en casa. Es que son humildes. Para que no complique, se sienta el partido, pero bueno, hay que echar para adelante porque yo tengo descendencia de Nica y tengo familia de Costa Rica y tengo familia de Nicaragua. Por eso yo siempre apoyo a Centroamérica, así que hay que darle duro a esos piratas del Caribe y ahora mismo está la zona humo feliz de la vida como los cruceros del Caribe. Nosotros vamos a Venganos. Venga, Maica, ven. Nosotros vamos a Venganos. La zona humo. Nos convertiremos en no, no, esa palabra es prohibida aquí. Iba a decirlo a Venganos. La di. No te debo, Anel, no te debo. Cortes eso, Anel, por favor. No te debo. Saludos. Forsyth tiene miedo, parece. Sí, está de negro. Yo quisiera que Nicaragua le gane a. A Guyana Francesa. Que pase porque va a dejar a Honduras. Y saludos para Gini. Para Gini. Saludos, mi amor. Muy buenos días, me quedé tropez del fútbol. Bendiciones para todos. Forsyth. Buenos días. Forsyth, deja el miedo, Forsyth. Panamá tiene para guerrilla con cualquier equipo de Centroamérica. Estamos a otro nivel. Es verdad. De al miedo, Forsyth. Esa voz, al final, yo la quiero. Esa voz, al final, yo la quiero. No es miedo, señores. Si nosotros podemos escoger rival, ¿por qué vamos a escoger el más complicado? Forsyth. Forsyth. Señor, hay un lema. ¿Qué ha pasado con los pactos que ha hecho Panamá? Nos salen mal, nos salen el tiro por la culata. Es que hicieron una... Acuérdate, del pacto de Tegucigalpa nos salió el tiro por la culata, Forsyth. La pregunta fue, ¿a qué rival quieres? Hay un lema de vida. Y es que cuando quieres ver tu crecimiento, tienes que enfrentarte a grandes retos. O sea, si Panamá quiere ver su resultado y su crecimiento, tiene que enfrentarse a lo más difícil. ¿Para qué queremos el camino fácil? Este libro de Opa Luda estará disponible pronto en el que trece el deporte. Así es. Vibras altas, Giri. No, pero es la verdad. O sea, si queremos ver el resultado y el crecimiento que Panamá ha tenido, es enfrentándonos a los que están dando más la talla. Y en este caso es Jamaica. ¿Qué pasó ahí? En Clayton. Y otra cosa. Panamá debe de jugar con buenos equipos. Ya porque los de entorno ya sabemos en qué nivel estamos. Y está bien que jueguen con Colombia y... Perdón, que jueguen con Estados Unidos y Canadá. Que casi estamos en el mismo escalón los tres. Así es que... No estamos en el mismo escalón. No estamos en el mismo escalón. Ese es el mal. ¿Por qué no? Ellos están en un escalón superior a nosotros. O sea, que Jamaica es superior a Panamá. No, Jamaica no. Nosotros ganamos Estados Unidos y Copa América. Sí, está bien, pero Estados Unidos... ¿Y por qué no quiere jugar con Jamaica? Estos dos partidos que la selección de Panamá va a tener contra Estados Unidos y Canadá son muy importantes porque Panamá va a poder seguir analizando su nivel, seguir viendo el crecimiento que la selección ha tenido. Porque la selección de Estados Unidos y Canadá son, como bien lo mencionaste, tienen un nivel superior, un nivel alto. Pero, ¿qué pasó? ¿Y usted cree que Panamá gane mañana contra Estados Unidos? Yo veo un partido bastante interesante, un partido muy intenso, un partido donde las dos selecciones van a salir a buscar un resultado. Y no veo tanto este partido como un amistoso, sino como algo pendiente que tienen estas dos selecciones. Después de la Copa América, ¿no? Después de la Copa América, ahí van a... como el partido que se enfrentó la selección de Argentina con Colombia. Fue un partido que habían cosas pendientes y creo que el partido de mañana de la selección de Estados Unidos con Panamá va a ser bastante, bastante intenso. Las dos selecciones van a buscar ese gol. Creo que va a quedar uno por cero el partido de mañana. ¿Uno por cero a favor de Panamá? De Panamá, claro que sí. Con gol de Amir Murillo. Ok. Pase lo que pase. Yo todavía mandé un mensajito a Estados Unidos. Pase lo que pase. Ya yo te gané, Copa América. Dios mío. A mí no me interesa lo que pase mañana. Gente, una consulta. Ya yo te gané, Copa América. Al que yo sí quiero pegarle. Canadá, tú me la debes. Yo sí quiero pegarte a ti. A la cuenta de tres, por favor, pose para la miniatura. Una, dos, mirando su cámara. Una, dos, tres. Mande nota de voz, señora, en el ballestero. ¿Qué es esto? Buen día, buen día. Buen día, buen día. Buen día. Buen día, en el mañana. Buen día, en el mañana. A Latif y Juancito Pachanga. Saludos para todos por allá. Y para mí. No, el de O'Giri. En el norte. Con todo, Forsyth, nadie hay miedo. Con todo, con todo, que me estén fuera a toda esa gente. Vamos a ver que lo que, aparte, este, saludo por las nominaciones de anoche. Gracias. Eso pudo ganar, pero bueno, están pendientes de ustedes. Ya hicieron marca. Muy en rara. Y me quedé trece de aquí para adelante, mi hermano. Vale, vale. Pachanga, de repente, dame una, dame un, ¿cómo ves a los periquitos? Que ese es mi equipo, Alianza. Vamos a ver cómo vamos y cómo ves esta fecha del EPF que sigue. Bendiciones para todos. Respect. Bendiciones, papá. Alianza va muy bien. Alianza fue el mejor equipo en la interconferencia. Ralf. En esta conferencia empezó tropezando, pero creo que se meten. Se meten en ronda de playoff. A Forsyth, por favor. Y para que sepa, Fernando Pachanga abandonó la alianza hace rato. Sí, eso es lo que las personas no se han dado de cuenta. Se bajó de los pericos y se montó en un barco vikingo. No, pero te invito a que te subas al carro de mi compañero aquí presente. ¿Cuál? Los vikingos. Ah, tú también eres una pirata. No, no, no. Porque tú navegabas ya, tú andabas de barbona con los árabes. No, 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 no. Ahora es la más vikinga. Ya vale el bu, vale el vikingo. Se bajó el expreso. Yo tengo mi equipo en Liga Pro, Bocas FC. Ahora le va a Boca. Primera división tengo, obviamente. A tres equipos. Anel, Anel, ¿qué es esto? Esta mujer flateó un expreso por ahí en Colón. Dos llantas falsas. Dos llantas falsas. No, y dice que hay piezas que no han encontrado. Es que me ponen a Fercio al lado de mí, entonces me confundo. Se montó en un barco vikingo. Y ahora se fue a Toro León. Tú no tienes equipo. Fercio, en tu carro tienes todas las camisetas de la LFF. Forza y yo aquí somos los únicos. Estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en eso. Te estoy viendo, ¿viste? One Club Men. One Club Men. ¿Tú entendiste, Forza? One Club Men. ¿Saca la tuya? No, no, no. Tauro for life, Chorrillo for life. Tauro for life, Chorrillo for life. Y yo. Ustedes cambiando. Dao y Kai. ¿Nosotros somos multicamisetas? Mira eso. Vamos a la pausa y regresamos con la U. Y ahora no eres de la U. Más de nota de voz más corta ahora. 20 segundos, 20 segundos. Ahora no eres de la U. Yo nunca he sido de la U. Ahí están mis jugadores. Como agente tengo relaciones con la U. Ahora están negando. Yo. Ahora... No. No. ¡Gracias!